Espectacular de carretera, amigos No, 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 no ¿Y se viene más complicada la carretera? No, por Dios Apía, ¿qué te pasa? Apíate de mí Apíate de mí, apía Mírenlo, mírenlo No, qué carretera más chula, amigos Voy a agarrar un poquito de envión, amigos Porque creo que esta vaina puede hacer que se quede, ¿eh? Tengo, traigo, traigo, pues, un diferencial ¡Oh! Vean esta hermosura DW900 que llevamos aquí, amigos ¿La ven ustedes, amigos? Yo la veo A ver, voy a dar un poquito Unos cuantos pesos colombianos de volumen Entramos, compañeros A esta hermosísima empresa A ver, ahorita les cuento más, amigos Vean esta DW900, amigos Vean ese romarco, compañeros Tenemos nuestra carguita por ahí Tenemos que meterlos A ver, les cuento Compadres Miren, amigos Estamos en el mapa de RealMap Colombia Está increíble este mapa Si ustedes lo quieren comprar En la descripción tienen un enlace Para ir a hablar ahí con el dueño Y comprarlo, amigos Y también si ustedes quieren comprar Esta hermosísima DW900 Mera, 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 mera colombiana, amigos Aquí les dejo abajo en la descripción Para que vayan a comprarla Ande el señor Sebastián Valero Increíble, amigos Muchísimas gracias, Sebastián Por esta hermosísima DW900 Es una bellezada de Tractomula Una hermosura, eh Vale Y también, amigos Si quieren este combo Así como está Tienen el remolque, amigos Impresionante Con las mejores modificaciones Del señor Este Ricky Hernández, compadres A ver, a ver Dale, primo Dale, dale, dale Uy, increíble Me encanta, eh Me encanta, amigos Tranquilo, tranquilo Si podemos Si podemos Dale, dale, dale Apagamos motores Y cargamos Increíble, amigos A ver Creo que son como 30 y algo de toneladas Uy, está de noche No se preocupen Que aquí hacemos de día Yamerito Yamerito Como dijo el El burro El burro Bueno Ahí estamos Alistando Eh Papeles Llevamos Material de construcción 38 toneladas Troneladas Es increíble Uy, escuchen el freno motor Y Nos vamos Hacia Río 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 Arriba Río Río Sucio Compañeros Bueno, chicos Que disfruten el viaje Con esta hermosura de g por w 900 una de las mejores que he probado yo aquí bueno es la única y la mejor w 900 que pruebo mera colombiana amigos vean amigos en serio viejo te estoy dejando pasar y te detienes ahí ya empezamos y empezamos vamos a empezar a pelear con esta gente no lo creo no lo creo nosotros vamos a hermosa y hermosísima w 900 amigos naranjita remolque naranjito se dice naranjito amigos la remolca o el remolque naranjito estamos en la pilla y la carretera que nos espera es un poco complicada así que por ahí vamos está la guardia está la policía o no sé no son los militares están los militares no sé qué vainas hacen aquí hola qué tal cuál es la otra w 900 que hemos probado ah vale hay que irse por aquí amigos uy qué complicado es eso eh la otra w 900 que es increíble también que he probado es la del señor ricky hernández que es este la la fanática y la ttr no creo que así era que se pronunciaba la ttr creo que sí bueno este man va para el otro lado nosotros seguimos padre para adelante hay qué belleza hay qué belleza a ver a la derecha perfecto no viene nadie vámonos me 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 sabe rico eh me sabe rico amigos cuidadito perfecto uy tranquilo muñeco tranquilo compañeros vamos a la derecha lo que sí siento un poquito que hay un poquito de lag cuando hago las intermitentes no sé por qué pero siento ese poquito de la vamos a bajar las ventanillas que se vea mejor las ventanillas creo que se llaman ventanillas miren qué belleza no esto es una belleza ay señora ahí ahí le vamos a tomar una foto amigos dirán oh tú empieza ya y estás tomando fotos tranquilo viejo solo es una fotito aquí para que se vea hermosa esta w 900 miren qué belleza amigos le ponemos un poquito de nubes eso es lo que los han regalado nuestros señores de sss impresionante ahí estamos tomamos una así le ponemos un poquito así y le damos un poquito más de volumen para que esta resalte ahí esta bellezada no 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 es que esta es que es la w 900 más perrona está súper bonita está súper súper bonita vale vamos a quitar marchitas y nos vamos amigos increíble bueno vamos a darle un poquito porque aquí hay carretera de tierra y luego ya saldremos al pavimento que es donde donde está lo bueno amigos adiós señor le hubiera dado raya a ese compa le hubiera dado calón no en serio en serio hemos caído en un agujero tremendo en serio hemos caído en un agujero tremendo no me fijé en el carro de atrás vale 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 nos tranquilizamos porque no sé que vaina es esto no sé que vaina los miolitos con los agujeros que hay aquí tranquilizando tranquilizando es que esto no está vacío esto lo han toqueteado belleza bellezada y el remolque una belleza amigos una belleza compañeros estaría súper bien traerla en amarillo también eh quedaría súper súper bonita muchas gracias a todos ustedes amigos por vernos compañeros muchas 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 gracias se los agradezco un montón por el apoyo que le están dando al canal de verdad muchas gracias eh si quieren amigos seguirme en el canal secundario uy está por aquí abajito que es O222 ahí me pueden seguir ahí voy a estar subiendo cositas y puede ser que ahí en el canal secundario subamos el viaje que vamos a hacer con él amigos no sé si les había contado pero yo creo que sí pero creo que eh vamos a hacer un viaje amigos comienla hacia Honduras y eh pues estaré perdido pues un tiempito amigos luego les voy a subir un video con información y todo con toda la info esto está esto está cambiado mi encuesta no está vacía amigos esto es increíble ahora eh miren como se mueve esta bestia miren como se mueve es la carretera más más mala eh miren el interior de esta W900 no 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 uy casi me quedo amigos casi me quedo compañeros uy 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 por poquito me quedo amigos espectacular de carretera amigos no 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 y se viene más complicada la carretera no por dios apía que te pasa apíate de mi apíate de mi apíate de mi apíate mirenlo mirenlo no que carretera más chula amigos voy a agarrar un poquito de envión amigos porque creo que esta vaina puede hacer que se quede traigo traigo puesto el diferencial pero que te pasa por favor atrás cuidado por favor vean el tráfico que viene ahí cuidado 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 atrás uy dios mio lindo estoy muy asustado traigo puesto el diferencial amigos a ver no se si esta puesto el diferencial dale 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 uuuu uy 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 señor bendito amigos no hombre esto esta complicadisimo uuuu uy si 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 dale 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 primo dale es que como patina loco eso esta demasiado demasiado liso eh increíble yo se que les esta gustando asi que dejen su like y suscribanse primos suscribanse amigos increíble amigos la W900 mas curiosa amigos necesito meter una marcha eh la voy a meter la voy a meter la voy a meter uy ahí estamos los carros de allá no pueden pasar amigos no pasaron están atascados ahí que carretera amigos carretera belleza una belleza de carretera amigos y la fisica que tiene esta Kenmore es increíble es una maravilla amigos uff uy 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 espero que no venga nadie allá por acá podríamos irnos un poquito a la orillita aquí viene 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 gente atrás ya viene gente amigos miren amigos es que demasiado la carretera compañeros vieron mi silla es que mi silla se mueve amigos al ritmo algún día amigos cuando sea millonario me compraré una silla de esas que se mueve al ritmo del camión amigos ya verán pero cuando sea millonario pues eso está está muy lejos recuerden amigos que son 38 toneladas las que llevamos por esta carretera pero mala mala amigos uy si voy muy 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 despacio me quedo si voy rápido ay no el el ganso queda un poquito raro no sé por qué lo ven no sé por qué el ganso está raro está despegado de ahí bueno ya luego se lo quitamos amigos si está despegado no sé si se habían jugado ustedes pero está un poco raro impresionante impresionante luego se lo quitamos amigos el 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 espejo es el ganso está un poco raro no sé si es con otra cabina o con esta pero se ve rarísimo está despegado no pasa nada eso no importa ya la W la W 900 perrona uy dios mío no me he acordado de esta parte qué carretera qué carretera amigos qué carretera compañero bueno amigos parece que aquí ya esto mejora así que vamos a ir un poquito más rápido pero si estoy estoy lejos de la de la piedra qué te pasa espérate a ver si puedo salir así puedo si puedo amigos si puedo compañero bueno amigos no pasa nada esto es normal es una belleza una belleza bueno hay que estar con cuidado porque esta carretera aquí suele tener dificultades de tráfico y de todo ok así que hay que ir con cuidado no viene nadie en momento escuchen ese freno motor espero que no venga nadie que demasiado es demasiado es demasiado no quiero darle la trompa de esta W900 se lleva todo tiene que tener cuidado saber la distancia y todo memorizártela porque si no la tienes perfecto allá que vamos amigos cuidadito cuidadito W900 hermosísima lo bueno no voy a hacer que no salga alguien ahí no loco más carretera de esta maluca maluca que carretera esta carretera es demasiado sorry lo siento lo siento he dañado un poquito el camión la tractomula esta carretera es malísima pero el problema está que si voy muy muy despacio me quedo tirado se pega aquí amigos y ahí si la tenemos bueno por ahí tenemos ya la carretera normal de tierra también pero más normal que esta y nos fuimos increíble eso es que se ve uy viene 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 una Peterbilt ey yo soy una Peterbilt la 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 llegamos a Viterbo compañeros hermosísimo Viterbo le metemos a la W900 comienza la carretera buena quitamos diferencial y estamos en Peterbilt suena suena rico suena rico el 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 motor de este carro es casi casi amigos por poco se va todo a la porra por por poquitos chicos ponemos frenito de motor es que no se amigos esta esta camber amigos me pone loco para que para que la conduzca hay que dar la vuelta aquí déjame pasar al otro lado perfecto se viene este la T800 venía pero disparada vámonos aquí amigos nos toca hacer otro torno y los metemos no viene nadie no viene nadie chicos y allá vamos amigos a disfrutar este viajesazo compañeros bueno rumbo a río sucio compadre esa carretera es linda para llegar allá amigos a río sucio es una maravilla va a durar un poquito más el video pero lo van a disfrutar escuchando esta belleza vienen los cañales aquí amigos es caña de azúcar no es caña de azúcar cañita de azúcar a ver a cuánto vamos vamos a 60 kilómetros por hora creo que podemos ir un poquito más creo que si aguanta un poco más creo 60 aquí tiene que llegar a 80 por lo menos 80 es ahí me gusta ahí me gusta amigos me gusta es impresionante es impresionante esta W900 amigos es que me tiene encantado amigos me tiene encantado perfecto tranquilo 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 que hicimos la curva bien bien uy me ve metiendo un poco a la línea a su carril eso si ya no me está gustando voy a bajar una marchita es que esta esta kengor si se ve mera mera colombiana amigos no sé me da esa sensación mucho de que es muy muy colombiana es muy muy colombiana es que se le echa de verano vamos a quitar esto porque llevamos ahí ya el gps amigos una kengor moderna amigos vean con gps y todo compañero todo genial todo bien vamos bien vamos perfecto una pequeña muestra que otra cámara tengo no sé por qué me cambia la cámara esta 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 buena esta esta buena buena vamos a ir un ratito aquí impresionante impresionante no creo que han preparado esta carretera me parece que la han mejorado me da la sensación que la han mejorado mejorado o es porque hace muchísimo mejorar o es que hace mucho que no paso por aquí algo bonita hermosa la W900 a toque amigos vamos a cuánto a 80 casi 90 kilómetros por hora no lo puedo creer yendo a la curva hora de ir retando unos cuantos pisotones no esto no es normal vamos bien vamos bien práctico lo veo que es muy bravo demasiado bravo ¡Viva! 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 cuidado cada vez se compra hoy vengo con la lengua trabada en serio creo que es un pedazo de frío que se te congelan hasta los mocos es un frío tremendo vámonos pues amigos vámonos 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 súbale súbale esta que quiere que subirme papá buenas cuestas buenos repechos por aquí miren a este rebasado en serio te atreves a rebasar esta que es una hermosa dónde vamos a llegar aquí ya no me acuerdo dónde vamos a llegar a hacer más esta parte de aquí del mapa me encanta muchísimo de las carreteras y los viajes que más vengo a la gente por la carretera la gente camina por la orilla de la carretera aquí te ven caminar así amigos y segurísimo que te ponen un pedazo de un tómbito bueno nunca lo he visto pero pienso yo que sí vean esa señora que va haciendo ahí señora peligroso bienvenidos a anserma compañeros la ciudad hermosísima de anserma o el pueblo es un pueblo o una ciudad amigos qué opinan ustedes qué me dicen guatica es guatica la hermosísima la hermosísima W 900 preciosa preciosa vale buena señora cuidado que le doy en la chimpinía señora le doy en la rodilla miren cómo está esto es increíble compañeros eso está hermosísima miren que es una empresa uy qué bonita ay señora cuidado es una empresa aquí ahora vamos a meter combustible en esta gasolinera amigos porque no me quiero quedar sin combustible qué bonita qué bonita por dónde se entra aquí amigos esta gasolinera no se entra aquí ah por aquí por aquí brío miren cómo se llama esta gasolinera se llama brío hágale brío brío ay pero me vine al otro lado bueno nos quedamos aquí luego ya me pongo yo uff impresionante impresionante me encanta me encanta me gusta muchísimo esta W 200 adiós compañero ya lo alcanzo perfecto bueno amigos los quedamos por aquí espero les haya gustado el video recuerden suscribirse dejen su perfecto y hermoso like pero la hay que han pasado bien está increíble este mapa si lo quieren comprar en la descripción ya saben está el enlace para que vayan a adquirirlo y si quieren adquirir esta hermosísima W 900 vayan a de señor Sebastián Valero que les dejo aquí su perfil de Facebook para que contacten con él escriban ahí mira amigo quiero esa W 900 hermosa y ya si tú quieres y dices quiero andar ese remolque este remolque trae variedad de carrocerías y cosas para colocarle le escribe a ese señor Ricky Hernández y andas este hermosísimo combo perfecto bien amigos gracias por estar aquí conmigo se les quiere un montón y los vemos para la próxima chao bye bye adiós gracias por estar aquí conmigo gracias por estar aquí conmigo gracias por estar aquí conmigo gracias por estar aquí conmigo